Y que son de estas, aquí he hecho unas otras, que ya las he hecho y mi madre ha repasado esto. Luego estoy haciendo unas cosas para que mamá vuelva a repasar lo que no se ve bien. ¡Mamí! Y mirad cómo lo estoy haciendo. Todos así. Ahí. Y vuelvo a poner los globos. Espera, no se ve bien este globo. Así sí. Y ahora ponemos un regalo, ¿veis? Y ahora lo pongo justo aquí para que mi madre lo repase. Mientras mi madre me graba. Ahora solo falta la última. Tal, 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 sobre tal, 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 ¿vale? Mirad bien. Esperad que mirad cuántos sellos tengo. Y aquí se puede pintar tal. Y hay uno de árboles más que viene en otra caja. Me parece. Y mirad cómo hago la otra. A ver cómo era el regalo. Esta mariposa cogemos un helado. Aquí. Y cogemos... ¡Ninguno más! Ya empezamos por globos. ¡Ay! Cogemos... ¡Ay, ay! ¡Cóngale! No, lo cogemos. ¡Ponimos! Cogemos la mariposa. La volvemos a aplanar. ¡La ponimos! Bueno, aunque menos salga del revés, no importa, ¿vale? Bueno, la voy a poner así, que no se supe. Así, así. Voy agarrando estos. ¿Vale? Y ahora tenemos el regalo. ¡Ah, sí! ¡Bien! ¿Veis? Los helados se tienen que poner del revés, ¿vale? Y aquí... Si alguien me quiere... ¡Mamí! Que lo hago igual, ¿vale? Y mirad. Todos tienen que hacer... ¡Mamí! Esperad. Quiero que veáis... ¡Mamí! Como bien se puede hacer el helado. ¡Mamí! Sí. ¡Mamí! Ya está. ¡Adiós!